Una gru de madera, de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lucos que bailan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Yo no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya árbitro el hoyo Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que lleguen seguidas Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya árbitro el hoyo Una serenata por la madrugada No quiero tristezas, yo no quiero tristezas ¡Gracias!